Red Elestis hizo aquí un fuerte movimiento al alza, ¿verdad? Vamos a apagar aquí una de estas líneas que no me están ayudando mucho, la visión. Tenemos aquí una ola de tendencia. Y para mí, el movimiento que hizo aquí al alza, para mí es una corrupción. Es verdad que la acción, vamos a coger desde aquí, de aquí hasta aquí, se ha regularizado 27,82% en 19 días, ¿vale? Pero para mí todavía eso aquí es una corrupción. De acuerdo con teoría, es solo una corrupción de todo el movimiento que hizo, a la baja. ¿Cuándo podré pensar en comprar las acciones de Red Eléctrica? Vamos a decir que la acción va a empezar aquí a desvalorizarse. Si de este buy que dejara aquí, hasta el buy que dejó aquí, tuve 17 velas, ya voy a considerar como un buy. Y después, la acción hacer aquí un movimiento al alza, podré pensar en una compra, pero desde que mi gestión de riesgo me permita que es el riesgo de la inversión del precio que voy a comprar hasta el precio que voy a poner en mi stop loss, no sea muy alto, que respete mi gestión de riesgo. Entonces yo podría pensar en comprar la ruptura del pico con el stop loss en el buy. Pero siempre respetando mi gestión de riesgo. Si me permite, perfecto. Si no, no. Pero, ah, y si no haces la operación, va a dejar una oportunidad pasar. Voy a dejar una oportunidad pasar que no se encaje en mi sistema de trade. Entonces sí, voy a dejar esta oportunidad pasar porque yo tengo certeza que la otra semana, el próximo mes, el próximo trimestre, semestre, el próximo año, muchísimas oportunidades van a venir. Entonces es más sábio dejar una oportunidad pasar, coger oportunidades que se caen en mi sistema de trading, que me van a dar muchas más ganancias cuando vengo a dar y pocas perdidas se vienen a dar perdidas. Estas van a ser pequeñas y controladas.